Encabezó el gobernador Mauricio Curi la entrega del Premio al Mérito Empresarial 2023, evento que tiene como fin reconocer la labor de las empresas en los rubros de competitividad, comercio exterior, ciencia y tecnología, responsabilidad social y sustentabilidad, además de la responsabilidad ambiental, así como también al Ejecutivo, Emprendedor y Empresario del Año. Dicho premio, creado por la Administración Estatal, pero entregado por organizaciones e instituciones, tiene el fin de evaluar las acciones de las empresas participantes, así como a quienes están al frente de las mismas, su política, sus funciones y acciones. En favor de Querétaro, el mandatario estatal resaltó la importancia de las empresas para el desarrollo del Estado, pues abonan, dijo, a una mejor calidad de vida y creación de empleos, por lo que se va en el camino correcto. Querétaro va en el camino correcto, se los puedo asegurar. Tenemos retos muy grandes, claro que sí, pero tenemos algo que no tiene nada ni nadie que se llama queretanas y queretanos, emprendedores echados para adelante, porque nadie sabe, más que ustedes, lo que es que un negocio sea negocio, que cuesta sangre, sudor y lágrimas. En esta edición 2023 se entregaron siete menciones honoríficas y un ganador en cada categoría, dando un total de 15 reconocimientos entregados para esta edición 2023. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.